Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo lista a Lora con su reporte del día de hoy. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el centro de la ciudad de Jalapa y el día de hoy les voy a platicar de las noticias más importantes hasta este momento. El día de hoy se anunció que el 10 de diciembre se va a llevar a cabo el Congreso de Homeopatía en la Escuela de Danza por Zamora. En el taller se trata de desarrollar ese potencial que está bloqueado por alguna creencia o por el estado emocional. Nuestra empresa, esa es la diferencia que tiene en relación a cualquier otra empresa de desarrollo humano, es que enseñamos a gestionar con las emociones y enseñamos a que una vez que tú puedes equilibrar tu estado anímico y emocional pues entonces desarrollas capacidades de liderazgo, capacidades para resolver conflictos. Por eso este taller es muy indicado para todas aquellas personas que quieran descubrir sus talentos, desarrollar su potencial y además aplicarlo a su vida cotidiana. Pues vamos primero a desarrollar qué es un talento, vamos a hacer a través de muchos ejercicios vivenciales, vamos a ir viendo cuál es su talento principal o varios talentos y después vamos a entrar más profundo a identificar esas creencias que los están limitando, que no los dejan desarrollar el talento, porque a veces hay miedo, a veces hay miedo al éxito. Orfilio Ortiz el día de hoy anuncia que hay tres escuelas que siguen sin tener recursos y esto es aproximadamente 7 millones de pesos. Bueno, ahí tenemos la notificación, incluso Espacios Educativos notificó a las direcciones de las escuelas, donde había precisamente dispuesto tales recursos, así en ese monto. Dos millones para preescolar, tres millones para primaria y dos millones para la telesecundaria, que incluía tres aulas, en el caso del preescolar, la dirección y los sanitarios. En el caso de la primaria, seis aulas, la dirección y sanitarios. Y en el caso de la telesecundaria, también tres aulas, dirección y sanitarios. Eso es lo que incluyen los 7 millones para cada nivel. Hablamos de 12 aulas con sus sanitarios completos. Y el equipamiento también está contemplado. Y el equipamiento de las aulas, es decir, para que puedan ya llegar y tomar sus clases como debe de ser. De ahí faltaría la plaza cívica, el cercado y muchas cosas más, pero lo elemental para poder tomar las clases como debe de ser, como lo marca la ley, estarían en condiciones con esos recursos. De mi parte, ¿me podría decir el nombre de las escuelas y el total de alumnos por las tres? Bueno, el preescolar es el jardín de niños, niños héroes, la escuela primaria himno nacional y la telesecundaria no tiene nombre, es de nueva creación. En total son 180 alumnos que se ven afectados con este incumplimiento. Y los campesinos denuncian que Cedar Pales debe 25 millones de pesos y existe una empresa fantasma, la cual usó datos de los campesinos para cometer ese delito. Venimos arrastrando este fraude. Nosotros ya hemos hablado con el gobierno y nos promete que mañana, que pasado, y hasta esta fecha tenemos que tomar las instalaciones para que nos hagan caso, porque supuestamente hemos firmado acuerdos minutos y somos más de 150 defraudados en el sur, que se llevaron el dinero, cobraron, tenemos, ¿dónde cobraron el dinero? Una empresa fantasma, tenemos todos los documentos. Una denuncia en la PGR. Una denuncia, ya se hizo una denuncia en la PGR. El director de la CEDARPA, Juan Pardiño, ya tenemos una denuncia en la PGR, porque hemos firmado convenios y no nos los cumplen, y nos ha llevado a esta situación crítica, crítica a la situación. Lamentable porque se ocasionan daños a terceras personas, pero no tenemos otra opción. ¿Qué tipo de proyectos? Los proyectos de concurrencia para infraestructuras de ranchos, galeras y maquinarias, desgraciadamente no nos han cumplido, nos han engañado, y pues es lamentable que lleguemos a esta situación, nos están afectando económicamente en los ranchos, las familias, y no solo es en el sector agropecuario, también tenemos problemas en los centros de salud, en los hospitales, la gente está careciendo de medicamentos, y pues... ¿De cuántos municipios estamos hablando? Estamos hablando de seis municipios, Jesús Carranza, Sayula Alemán, Tecitepega, Cayucan, San Juan Evangelista, Guayapan de Ocampo. ¿De no haber negociación con el gobernador, qué plan tiene? Desgraciadamente tenemos que tomar mañana medidas drásticas, igual como las que llegamos a tomar hoy. Lamentamos mucho, pero esta situación nos está orillando a tomar medidas que ojalá que no lleguen a consecuencias mayores. Y la ciudadana Laura Victoria Oría exclama su inconformidad por la problemática que ha estado presentando el Estado. Como población, yo manifiesto mi inconformidad de todas las cosas que nos están sucediendo en el Estado de Veracruz. A veces la población no tenemos la voz para expresarnos y levantar nuestras inconformidades. Ahora bien, ahorita en estos momentos, yo veo que como empresarios, todos ustedes también están manifestando sus inconformidades. Yo quisiera preguntar a todas las personas que sí pueden o tienen la voz para manifestarse, que por qué no solicitan de manera colectiva ya el incauto de propiedades, la congelación de cuentas bancarias de todas las personas que vinieron a saquear nuestro Estado. Y el presidente de la Alianza Ciudadana de Empresarios Veracruzanos habla acerca de que los alcaldes de los municipios están presentando una ingobernabilidad y esto provoca que el gobierno siga sin pagar los recursos. ¿De qué nos quejamos de que no venga turismo? ¿De qué nos quejamos de que no vengan empresas? Si lo que pasa es que estamos hablando mal de Veracruz todos los días. Yo veo los periódicos y en realidad no veo nada positivo, veo puras cosas que ya vi hace un montón de tiempo. Lo mismo se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo quisiera ver si de verdad los presidentes municipales duermen en el escuelo allá en el Palacio. Bueno, Karen y amigos del portal, esto ha sido todo por este día. Nos vemos mañana con más información. Muchas gracias, Alora, por tu reporte y ahora vamos a una entrevista con la diputada local por el PAN, Mariana Duníasca García. Veracruz tiene prioridades. Tendremos que hacer, obviamente, un análisis financiero serio para ver qué se requiere para el Congreso y, obvio, capitalizar los recursos que más se requieran a favor de Veracruz. Eso es lo más importante. Dependiendo cómo se encuentre, dependiendo el orden de lo que me entreguen, dependiendo que existan los documentos, que existan los archivos electrónicos, porque bien decían, en materia de entrega-recepción, el Estado y el Gobierno nos queda mucho a deber. Dependerá del Estado, dependerá de los tipos de documentación y dependerá también de esta disposición a que todo se encuentre en el lugar, porque ustedes saben bien que cuando entra uno a un cargo, recibe las computadoras vacías, los archivos vacíos y, obviamente, los documentos, en algunos casos, ya ni siquiera se encuentran. Entonces, por eso es que hablo que esto puede llevarse el tiempo, que, obviamente, implique, depende de lo que realmente entreguen. Tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y, acorde a eso, nosotros les haremos un llamado para que conozcan cuáles son las condiciones en que recibimos el Congreso. Y ahora vamos con la sección de Crónica Política con Laura Rodríguez. El debate de los presidentes de los partidos políticos nacionales aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. A la propuesta de Enrique Ochoa Reza, presidente del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Anaya respondió que sí, que sí iba a debatir con él, pero puso una condición, la condición es que también Andrés Manuel López Obrador asista a ese debate. Es claro que el presidente del Partido Acción Nacional busca, de alguna manera, sacar tablas de ese árbol que no se deja ruer, como es Andrés Manuel López Obrador. Claro, Andrés Manuel López Obrador no asistirá a un debate con los presidentes del PRI y del PAN, porque él se considera como presidenciable y que está por arriba de ellos. Es esa la razón por la cual difícilmente lo veremos debatiendo con estos actores políticos. Pasando a la información nacional, tenemos que ante la incertidumbre de los mercados financieros, el Gobierno de México decidió ser cauto en su política económica y no tomar decisiones prematuras. Esto tras darse la victoria electoral de Donald Trump, quien será el nuevo presidente de los Estados Unidos. En un breve mensaje a medios en el Salón Panamericano de Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, destacó la fortaleza de las instituciones para enfrentar el nuevo entorno y de la estabilidad macroeconómica. El resultado de la elección no implica un impacto inmediato en el marco normativo que regula el comercio de bienes y servicios, flujos financieros o la capacidad de las personas para viajar entre ambos países. Nuestro marco de finanzas públicas y la fortaleza de nuestras instituciones públicas y privadas nos permiten evitar reacciones prematuras que se adelanten a hechos que ahora desconocemos. México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica que se ha logrado a través de muchos años de la aplicación de políticas fiscal y monetarias responsables, prudentes y oportunas de un sistema financiero bien capitalizado, solvente y sin problemas de liquidez. Todo esto en el contexto de un importante proceso de reformas estructurales. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macieu, aseguró este miércoles que el país colaborará con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el candidato republicano Donald Trump. Al ser cuestionada sobre si México pagará por el muro fronterizo prometido por el presidente electo, reiteró que pagar por un muro está fuera de la visión del gobierno. Hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podrá consultar esta información y mucha más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo les espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!